Hola que tal chicos, mi nombre es Charlie Binavente. ¿Cómo están? Soy Julio César Rodríguez, periodista. Amigas y amigos, soy Fernando Ubiergo. Hola, somos Julius Popper. Hola, soy Roberto Marquez de Los Villapu. Hola muchachos, yo soy Tita, eh. Magisterro 3. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Alice. Hola amigas y amigos de la región del Vivo Vivo. Yo soy Ítalo Enzo Los Vázquez. Hola muchachos, soy Manuel García. Les hablo para contarles que ya está el tema de las industrias creativas también, funcionando acá por supuesto y como Conce crea y produce talento. Les quiero invitar a que se informen sobre industrias creativas, sobre todo en la región del Vivo Vivo y en Concepción, porque Concepción crea y produce talento. Concepción crea y produce talento. Intégrate, infórmate. Un abrazo, que estés bien. Conozco Concepción y conozco a su gente. Y su gente joven crea, produce y genera mucho talento. Queremos invitar a toda la gente a que participe de industrias creativas, porque Concepción crea y produce talentos. Claro que sí. Un gran saludo para todos y motívense. Concepción crea y produce talentos. Así que acérquense a ellos. Un abrazo. Les quiero invitar a participar en las industrias creativas de la región. Y apoyen a la industria creativa de la región del Vivo Vivo, porque Concepción crea y produce talentos. ¡Ah! Vivo Vivo crea y produce talentos. Mucha música, aquí vienen Los Fásquez. Hola, mi nombre es Gabriel Osorio, director de Historia Unoso. Yo soy Pato Escala, productor. Y queremos invitarlos a apoyar el trabajo de las industrias creativas del Vivo Vivo. En las regiones hay mucho talento y Concepción crea y produce más talentos. Un gran abrazo. Chao. Yo apoyo a las industrias creativas de la región del Vivo Vivo, porque hay que crear talento, hay que producir en las regiones, porque no puede haber un país homogéneo y un país justo sin descentralización en que haya talento, que sea reconocido en la región. Esto se hace a través de la innovación y del desarrollo. ¡Suscríbete al canal!